Miren nada más cómo son los perros. No está bien defender a un ratero. La verdad, no, no está bien defender a alguien que no paga sus deudas. Pero en definitiva, aquí se muestra la lealtad de este perro. Aparte, muy trabajado en el gimnasio. En redes sociales se hizo viral esta historia de un perrito que defendió a su dueño de un cobrador de una tienda departamental. Aunque la manera en que lo hizo fue bastante peligrosa. Y es que el empleado acudió a cobrar la letra de una motocicleta que el dueño del CAN sacó fiada y de la cual presuntamente ya debía varios meses. La conversación subió de tono y el perro, pues que se enoja, ahí estando en la azotea, agarró un cabique y se lo aventó al pobre cobrador. Terminó con una heridota en la cabeza y pues mejor dijo, paquetitas, paquelas, quiero este perro. Es bastante peligroso. No hagan eso, perritos. No manchen.